Hola chicos, buenos días de sexto grado. Hoy vamos a ver la clase de matemáticas. Recuerden que en la clase anterior vimos la sucesión con progresión aritmética o geométrica y hoy vamos a ver sucesiones de figuras con progresión aritmética. A continuación les voy a dar una pequeña definición de sucesiones de figuras con progresión aritmética. En una hoja blanca con su nombre completo y la fecha, van a poner como título sucesiones de figuras con progresión aritmética. Punto y aparte. La sucesión de figuras también responde a una regla de patrón. A una regla de patrón, por ejemplo, dos estrellas, sigue la sucesión, vamos a poner cuatro estrellas, posteriormente vamos a poner cuántas, seis estrellas, posteriormente vamos a poner ocho estrellas, punto y aparte. Esta es una asociación aritmética y el patrón que la, el patrón, que el patrón es sumar dos a cada término. Por ejemplo, dos más dos es igual a cuatro. La figura dos tiene cuatro estrellas. La figura cinco tendría diez estrellas y así sucesivamente, punto y aparte, punto y aparte. Entonces se puede decir que la regla de esta sucesión es de que coma término a término se suman dos unidades. No obstante, coma, si el patrón se interpreta como multiplicación coma, es posible saber rápidamente cuál sería un término que está alejado del más próximo, punto y aparte. Ejemplo, si quiero saber, ejemplo, si quiero saber cuántas estrellas tiene la figura número cien, se multiplica dos por cien y solo que son, y se sabe que son doscientas estrellas. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora nos vamos a ir a nuestro libro de matemáticas en la página 115, desafío 58, dice, ¿cómo va la sucesión? Vamos a ver la sucesión, dice, en equipo resuelve los siguientes problemas. Pueden utilizar la calculadora. Número uno, si una sucesión aumenta de 1.5 en 1.5, ¿cuáles son los primeros diez términos? En el primero es 0.5, ¿cómo va a ir la sucesión? Número dos, ¿cuáles son los primeros diez términos de una sucesión? Si al inicio son dos tercios y la diferencia entre los dos términos consecutivos es un seisceavos. Número tres, en el primer término es una sucesión de un tercio, aumenta constantemente 0.5. ¿Cuáles son los primeros diez términos de la sucesión? Número cuatro, la regularidad de esta sucesión consiste en obtener el término siguiente, multiplicando por tres al anterior. Si el primer término es 1.2, ¿cuáles son los primeros diez términos de la sucesión? Número cinco, ¿cuáles son los cinco términos siguientes de la sucesión 1.3, 6, 10? Si la regla para obtenerlos es un término y se obtiene sumando al anterior el número de la posición. Vamos a contestar esta página, esta página 115. Posteriormente, vamos a copiar en una hoja blanca esta actividad donde dice sucesiones de figuras con progresión arismética. Observa la sucesión de figuras y responde. Ahí tenemos tres figuras, tres. Y tenemos cinco preguntas. La pregunta número uno dice, ¿cuántos triángulos habría en el cuarto arreglo? Y me van a hacer el ejemplo, van a hacer la sucesión. Después dicen el número dos, ¿cuántos triángulos se formarían en el décimo arreglo? Número tres, ¿cuántas flechas se utilizaron en el primer arreglo? Número cuatro, ¿cuántas flechas se necesitaron para construir el segundo arreglo? Número cinco, ¿qué cantidad de flechas tiene de diferencia el segundo y tercero? Y con esto, damos por terminado la sucesión de figuras con progresión arismética de la clase de matemáticas de sexto grado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!